El factor cumbia en la voz original, Sonia Mejía, Quiero saber, Quiero saber de ti chiquita, ¿se acuerda? ¡Cátalá! ¡Cátalá! El factor cumbia en la voz original, Sonia Mejía, Quiero saber de ti chiquita, ¿se acuerda? ¡Cátalá! El factor cumbia en la voz original, Sonia Mejía, Quiero saber, Quiero saber, ¿se acuerda? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!